diferentes vuelcos. Nosotros ahora vamos a dialogar, lo hemos dicho durante toda la campaña. Nosotros tenemos un proyecto para la región, un proyecto pensado para el Gobierno, para cambiar muchas cosas, para implantar un sistema de transparencia que acabe con la corrupción, para implantar un nuevo modelo económico, para generar empleo, para recuperar lo común, el bienestar, la sanidad, la educación. Lo tenemos, lo vamos a poner encima de la mesa y, a partir de ese proyecto, dialogaremos con quien sea. Nosotros solo nos debemos a la gente y no tenemos las manos atadas, así que, desde esa perspectiva, hablaremos. El éxito de Podemos ha sido grande a nivel estatal. Hemos entrado en todos los 13 parlamentos y las candidaturas de Unidad Popular, en las cuales participa Podemos, aunque Podemos no se presentaba directamente, han tenido mucho éxito. Yo creo que el éxito de Manuela es muy bueno y, de hecho, Manuela es lo mejor que le puede pasar a la ciudad de Madrid desde Tierno Galván y, esta mañana, incluso, braveamos desde Carlos III. O sea, realmente es una maravilla. Y yo creo que los madrileños y las madrileñas tenían mucho deseo que Manuela fuera su alcaldesa y mucho deseo de que no lo fuera Esperanza Aguirre. El programa, el programa de cambio, para nosotros es clave, porque nuestro programa tiene dos elementos fundamentales. El tema de la transparencia, que permita acabar con la corrupción. Nosotros necesitamos abrir las ventanas en esta comunidad y levantar las alfombras, porque la comunidad lleva 20 años en un proceso muy complejo, donde la corrupción es un sistema político y, por otro lado, el tema de la desigualdad. O sea, no se puede salir de la crisis en este proceso de desigualdad. Entonces, nosotros tenemos el programa, lo pondremos encima de la mesa y empezaremos a hablar con unos y con.